Hasta mediados del siglo XVIII, la sociedad blanca controlaba una franja muy estrecha de tierra. Al sur y al oeste de esa frontera era todo territorio indígena. En 1780, Luis Rey Bertiz establece la frontera en el río Salado. Entre 1820 y 1840, con Martín Rodríguez y Rosas, la línea de frontera avanza hasta Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Azul y de allí al Cabo Corrientes. Durante las cuatro décadas siguientes, la poderosa confederación de Salinas Grandes, al mando de Calfucurá, y los ranqueles gobernados por Pankitrujner, equiparan las fuerzas indígenas con las del gobierno y establecen una férrea defensa en esta frontera del Gualmapu. Hacia 1876, con la estrategia de avance progresivo, a través de comandancias y fortines del ministro de guerra, Rodolfo Alsina, la frontera se corre al oeste hasta la llamada Zanja de Alsina. En 1877 lo sucede Julio Argentino Roca, que va a llevar adelante la conquista del desierto, con sus comandantes Levalle, Lagos, Uriburu y Racedo. Roca es un ambicioso general de 38 años que proclama exterminar a los salvajes de La Pampa o correrlos al sur del Río Negro. Sabe que el éxito de su campaña le valdrá políticamente. Como ministro de guerra se encuentra con la línea de frontera muy avanzada al oeste y la capacidad militar indígena debilitada. Ya en 1872, Calfucurá había sido derrotado en la Batalla de San Carlos. Y en 1876, el ejército avanza sangre y fuego hasta Carué y Trenquelauquen. En 1878, Roca ordena comenzar una serie de batidas militares en La Pampa, donde son detenidos los caciques Epumer y Pincén. Y en 1879, aplicando una estrategia de pinzas en cinco divisiones, con seis mil soldados armados con fusil Remington, avanza sobre las familias Mapuche y Ranquel de caciques como Namuncurá y Baigorrita. En pocas semanas, el ejército argentino llegó hasta el Neuquén, dejando decenas de miles de muertos y sometidos, víctimas del Estado Nacional.